Sí, ¿cómo con joroba? Ay, no, pues mejor hágalo usted porque yo no sé hacer eso. Hágalo usted. Calquemos. Vea, usted es tan inteligente. ¿Qué andan haciendo ustedes? A ver, y Carolina, ¿me puedes decir por qué estabas sentada en el lugar de paz? No, a ver. ¿Eh? ¿Ustedes son el turno de las cinco? Sí. Sí. Vamos rápido que tenga otro matrimonio más tarde. Pues no perdamos tiempo. Que Nora sea la madrina, ¿cierto? Sí. Sí, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita. Sí, señora.